No, no, no ¿Qué se esconde? ¿Qué se marcha y qué se queda? ¿Qué preguntas y respuestas que en mi oscuridad me estrellan? Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro Y otro hombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella Se hace fría, se hace pena Un suspiro en la tormenta Que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamar la nombre Y al llamar la nombre otra Y a veces siente compasión Por este loco Ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome Y me quema Y a veces siente compasión Por este loco Ciego y loco corazón Nada ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando y nadie sabe Cuando tiene que saltar y la miro Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella 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 Ella